¿Qué tal amigos? Soy Christopher Feroz Manjarres Les quiero mandar un saludo a todas las personas que me apoyaron en mi última pelea Que fue este 18 de marzo, ayer en Ciudad Juárez, Chihuahua Una pelea muy dura, ¿no Christopher? Pues sí, una pelea muy dura, con un rival muy duro Todos los que me apoyaron y viven mi pelea en el Canal 3, en Imagen Televisión Pues se vieron la pelea que se dio Pues no salimos con el resultado que queríamos Pero salimos con un sabor de boca muy bueno, ¿no? Muy bien Es lo que esperamos ¿Para cuándo tienes tu próxima pelea? Mi próxima pelea es este 20 de mayo Ahí con la promotora Curus Cruus Promotion Ahí en Los Reyes La Paz También les quiero agradecer por darme la oportunidad de estar en esa condición También quiero a toda la gente que me apoyó Que es Héctor Tolteca, Ismael Zamora A toda la gente más que nada que me apoyó, que me mandó saludos A mi familia más que nada que no estuvieron conmigo Pero todas sus vibras, todas sus buenas Llegaban allá hasta Juárez ¿En qué división regresas otra vez a pelear? En Pluma Vamos a pelear en Pluma Y de ahí queremos bajar de división a Super Gallo Muy bien, ¿hay algo más que mencionar? También le quiero agradecer a los jefes de la policía Que me han apoyado en mi carrera hasta ahorita Que es jefe Apóstol, jefe Tetzalcóa, jefe Máximo También a Guantes López, a Bucal Páguar Pesemáguar Ah, ya También a, más que nada, al gimnasio Ponte Los Guantes Nesa A mi entrenador Marco Hernández A Alejandro Hernández A Lalito Bertón También a mi papá Que está conmigo Que me apoya en cada momento En cada pelea que voy Me apoya También a Guerreros de Sangre Pura Que es posible que estos videos sigan a la página A todo el mundo A todas las personas que me apoyaron Bueno, pues nada más para recordarles La pelea será este 20 de mayo En el centro de barrio de Xconazupo Ahí en la colonia Los Reyes Valle de Los Reyes Ahí en el municipio de La Paz ¿Algo más? Nada más Un saludo Y espero que me puedan apoyar Y vamos a dar un espectáculo Este 20 de mayo De hecho, pues ayer nos vemos Desde la... Ah, ya no estamos en la tierra del rey Porque ahora estamos en la nueva Tenochtitlan Les mando un gancho al hígado El golpe Más mexicano ¡Vámonos!